Nicotina sin combustión. ¿Se construye una nueva alternativa en los productos de nueva generación? Esa es la propuesta que presenta este foro académico realizado por Portafolio y el Tiempo. Pasar del blanco al negro radicalmente parece no ser la solución al consumo de tabaco en el mundo. Entender la escala de grises que se disipa de la prohibición a la regulación se torna más acorde con la realidad de los fumadores. Esta es una de las conclusiones que dejó el foro Nicotina sin combustión, nuevas tecnologías para reducir el daño, que realizó el diario Portafolio con el apoyo de la Casa Editorial El Tiempo. Un foro súper importante porque es que se tocaron temas en una forma, con un nivel altísimo, nivel científico, nivel humano, también muy importante porque es que no solamente es tratar cifras, tratar individuos que tienen un problema. Y esto se logró en este foro. Es un foro en el cual se trató toda esa parte científica, pero la parte humana, que es la que obviamente nos interesa a nosotros como médicos muchísimo. Y eso, salimos feliz de un foro como este. El evento realizado en Bogotá presentó las posturas, avances y ponencias de expertos en un tema que es de interés en salud pública y que ha buscado la manera de encontrar un balance entre los fumadores habituales y los no fumadores. Desde el Ministerio de Salud celebramos todas las iniciativas que permitan el debate público, que permitan la toma de decisiones informada. Para nosotros este tema de la regulación de los sistemas electrónicos de administración de nicotina y cigarrillos electrónicos ha constituido todo un reto, no solo en los temas de evidencia científica, sino también en las regulaciones políticas. Definitivamente hay un grupo muy importante de fumadores que, a pesar de todos los intentos, no logran dejar de fumar. Y de tiempo atrás se sabe que una buena alternativa es todas aquellas sustancias que proporcionan nicotina, que es lo que hace a la persona dependiente. No es el cigarrillo lo que lo hace a uno dependiente, sino...